Al menos cuatro patrullas pertenecientes a la policía estatal fueron robadas por un convoy de civiles fuertemente armados en el municipio de Altar, Sonora. Según las grabaciones realizadas por los delincuentes y subidas a las redes por ellos mismos, se puede observar como luego de ser hurtadas. Las patrullas se integran al convoy compuesto por varias camionetas, extraoficialmente se habla de 30 y que supuestamente pertenecen a los cazadores, brazo armado de los chapitos y comienzan a recorrer las calles del municipio. El incidente ocurrió la noche del sábado 30 de abril y las primeras horas del primero de mayo. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en su cuenta de Twitter de un operativo conjunto con el Ejército y Guardia Nacional en la región, pero omitió dar detalles de las unidades robadas. Como resultado del operativo coordinado de Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, en la zona de Caborca, Altar, se aseguraron tres personas, armas y un vehículo, los cuales se ponen a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República, la circulación por la carretera internacional y la zona de Altar se encuentra fluyendo de manera normal. Mantendremos presencia con recorridos preventivos para salvaguardar la tranquilidad de los habitantes de la región, añadió.